¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? Pues a mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho la gimnasia artística, pues como todos mis seguidores saben yo soy gimnasta, entonces pues si no sería actriz me gustaría igual lo de mi actuación, lo de mi actriz, lo de mi gimnasia y pues cantar. ¿Qué hago cuando no estoy grabando? Estoy en gimnasia, por ejemplo, porque pues como ya casi tengo competencia, entonces pues he estado ahí, juiciosita. ¿Cuántos son en mi familia? A ver, son mis dos hermanos, mis papás y mi gato, somos seis en total. Pues para que me ganen a mí tiene que ser, a veces con personas es fácil y con otras es difícil, a veces es fácil cuando la persona es, tiene mi misma edad o se aproxima y cuando me entiende, cuando sabe mis problemas, cuando sabe, cuando está casi se podría decir en mis zapatos y cuando es difícil es cuando la persona es como antipática, que es como hacerse la que ahí es fácil, entonces es un poco difícil a veces. ¿Algún lugar? ¿Muchos? ¿Tantos? Pues me gustaría muchísimo conocer Disney, Disney y México. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues yo creo que mis seguidores, bueno no creo, mis seguidores son muy chéveres, la verdad, me han apoyado mucho porque terminó la novela y no han dejado de decirme oye, ¿cuándo vas a volver a una nueva novela? Son muy queridos y además que todos son con un apoyo. Cuando alguien me escribe algo malo, ellos son como, no, ven, mira, son muy, muy chéveres. Y además que el apoyo que me han tenido es muy, muy grande porque empezó la novela y desde ahí empezó todo. Bueno, pues para todos los niños, niñas y niños que quieran ser actores, actrices, no dejen de soñar, no dejen que nadie les opaque sus sueños, siempre luchen por lo que ustedes quieren. Papitos, ayuden a sus hijos, apóyenlos y hijitos, hagan caso. Los invito para que no se pierdan enfermeras que está muy, muy chévere y tiene, vienen muchas historias para que no se las pierdan. Entonces, para que la puedan ver en canalrcn.com, no se la pierdan.